Muchas dudas y suposiciones se pensaban en torno al cierre de la gobernación provincial este día jueves. Hasta ahora, y de acuerdo a las informaciones señaladas por la misma gobernadora, estarían contagiados de COVID-19 tres funcionarios y una alumna en práctica, los cuales realizaron una actividad extra programática que no tuvo relación alguna con la gobernación. Para tranquilidad de la comunidad y frente a tantas preguntas que se han hecho respecto de la salud de los funcionarios de gobernación, queremos aclarar lo siguiente. Este fin de semana, cinco funcionarios de la gobernación y una estudiante en práctica tuvieron una actividad personal. Personal, ¿cierto? Donde ellos estaban en otro lugar, no en la gobernación y no en horario de trabajo. Desgraciadamente, hubo allí en esa actividad la oportunidad de compartir con una persona que al parecer era COVID-19. De estas cinco personas, cuatro funcionarios y un estudiante en práctica, cuatro funcionarios, o sea, tres funcionarios y el estudiante en práctica han dado positivo. Sin embargo, y como una forma de generar factores protectores ante el riesgo, los otros 16 funcionarios y funcionarias que son parte de esta entidad pública, realizaron exámenes PCR de tal manera de poder generar una visión clara si es que existe o no algún contagio. Respecto de los demás funcionarios que estamos trabajando en forma normal hasta el día de hoy, cuando supimos los resultados el día de ayer, decidimos cerrar las puertas en atención al público para no, ¿cierto?, poder correr ningún tipo de riesgo, ni hacer correr riesgo a la gente que nos visita diariamente en gobernación. Y en este momento, cuando son las 13 horas y algunos minutos, las 13 con 08 minutos, está la salud primaria, han enviado, ¿cierto?, a funcionarios para que nos tomen el PCR a todos los demás funcionarios de gobernación y podamos estar tranquilos. Los resultados de dichos exámenes se entregarán este día viernes. Mientras tanto, y según señala el informativo, en la puerta de la gobernación sus oficinas permanecerían sin atención al público hasta el día 7 del presente mes. Además, se buscará saber y determinar, porque aún no ha sido señalado, si es que habrá o no un sumario para aquellos trabajadores que fueron contagiados por COVID-19 y en qué situación esto ocurrió.